Hablamos nuestras Biblias en esta mañana en 1 Timoteo capítulo 4. Como usted sabe, estamos estudiando esta gran epístola de Pablo a Timoteo y estamos regresando a ella después de algo así como un descanso, viendo el capítulo 4. Quiero leerle los primeros cinco versículos para que tenga en mente el tema de nuestro mensaje el día de hoy. Pablo escribe, Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. La clave de este pasaje es la frase simple en el versículo 1, Algunos apostatarán de la fe. El resto del pasaje describe elementos de dicha apostasía. Algunos apostatarán de la fe. En 2 de Crónicas capítulo 25 está la historia de un rey, un rey de Judá llamado Amasías. Él era el hijo de Joás y el padre de Usías, quien era el rey durante el tiempo de Isaías el profeta. Amasías reinó en Jerusalén 29 años. Las escrituras dicen de él que inicialmente él hizo lo que estaba bien a los ojos del Señor, pero no con un corazón perfecto dispuesto. Él operó según la religión de Israel por fuera. Él la conocía, la entendía, se condujo a la luz de su ética, pero no con un corazón perfecto. Él tuvo una religión externa sin corazón. Él cumplió con su religión únicamente por fuera. Su corazón no conocía a Dios por dentro y poco después fue seducido por la idolatría. En ese mismo capítulo, 2 de Crónicas 25, en el versículo 14, dice que él comenzó a adorar a los dioses de Edom, ante los cuales se postró y ofreció incienso. Su vida terminó trágicamente. Él fue asesinado por su propio pueblo. Y el comentario de conclusión en el versículo 27 es que Amasías se desvió de seguir al Señor. Apostatar o dejar la fe no es nada nuevo. Sucede en la actualidad. Sucedió en la iglesia de Éfeso, en donde Timoteo estaba, cuando Pablo escribió. Sucedió en la historia de Israel con toda persona, desde reyes hasta personas comunes y corrientes. Siempre habrá personas que entienden intelectualmente, que se van a conducir externamente, conforme a la revelación de Dios, pero no tienen el corazón rendido a Dios. En Hebreos 3.12 dice, aquellos que dejan a Dios demuestran un corazón incrédulo. Y el corazón es el punto medular. Toda esta discusión realmente se refiere a una sola palabra, y esa es la palabra apostatarán. Un apóstata es alguien que deja la fe que conocen, la fe que entienden, y la fe que previamente afirmaron. Un apóstata no es alguien quien nunca supo, sino alguien que supo. No alguien que nunca creyó, sino alguien que inclusive externamente creyó. No es alguien que nunca se condujo, sino alguien que una vez se condujo, conforme a la revelación de Dios. Pero debido a que el corazón nunca estuvo ahí, debido a que realmente nunca conocieron a Dios, fueron seducidos y atraídos por las voces de las sirenas, de los demonios que están detrás de los ídolos y los sistemas de religiones falsas. Fueron guiados, dice el versículo 1, por espíritus engañadores y las doctrinas de demonios para dejar la fe. Necesito recordarle que toda la religión falsa y todos los ídolos propagan doctrina demoníaca y son activados por espíritus demoníacos engañadores. La religión falsa es el patio de juegos de los demonios. Según el Corintios nos dice que en el capítulo 11, Satanás y sus ángeles se disfrazaron a sí mismos como ángeles de luz y se convierten en promotores de la religión. Llaman a los hombres a adorar aquí o ahí este sistema o aquel sistema, este ídolo o aquel ídolo, pero detrás del sistema y detrás del ídolo hay demonios. Los ídolos son más que tan solo imágenes de talla. Las religiones falsas son más que tan solo sistemas de creencia. Son activados por los demonios desde el comienzo mismo. De hecho, si usted va al Antiguo Testamento, en Levítico 17.7, dice que lo que los hombres sacrifican a los ídolos lo sacrifican a los demonios. Deuteronomio 32.17, lo que los hombres sacrifican a los ídolos, de nuevo, lo sacrifican a los demonios. Salmo 96, versículos 4 y 5. Salmo 106, versículos 36 al 39. Dicen lo mismo. Todos los dioses de las naciones son demonios, ídolos demoníacos. 1 Corintios 10, Pablo dice, aquellos de ustedes que vienen a la mesa del Señor y después se van a adorar en algún altar pagano religioso, no pueden servir la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Los sistemas religiosos falsos y todos los ídolos son simplemente puntos focales para la actividad demoníaca, para que los espíritus engañadores mentirosos promuevan las doctrinas del infierno. Usted no puede ser ingenuo al comprender este hecho. Usted no puede imaginar por un momento que un ídolo es simplemente lo que parece ser en la superficie o que una religión falsa es simplemente la colección de ideas que parece no tener entendimiento y que detrás de ello está una dinámica que energiza producida por los ángeles caídos y un sistema satánico de espíritus quienes mediante ese medio están engañando a la gente y alejando a la gente de la verdad al infierno eterno. La apostasía es seducción demoníaca. La adoración de ídolos es adoración de demonios. Y los falsos maestros son agentes de demonios. Es así de claro en la palabra de Dios. Las escrituras nos dicen sea que usted esté viendo la historia de Israel o sea que esté tratando con la iglesia. La historia de la iglesia afirma que desde el término del Nuevo Testamento siempre ha habido un campo de batalla entre Dios y su verdad y el diablo y sus mentiras. Y ese campo de batalla claramente es trazado en las escrituras y la pelea se lleva a cabo de manera constante y Dios llama a la gente a través de la verdad y Satanás con sus demonios trata de alejar a la gente de la verdad con sus mentiras infernales. Ahora actividades como esas se estaban llevando a cabo en Éfeso cuando Timoteo estuvo ahí. La presencia de los falsos maestros ya se ha indicado. Allá atrás en el capítulo 1 recuerden los versículos 3 al 7 donde él discute el hecho de que habían algunos enseñando doctrina diferente fábulas en la loja interminable se estaban tratando con preguntas que no edificaban. Pensaban que eran maestros y deseaban ser maestros de la ley pero no entendían nada de lo que estaban diciendo. Los versículos 18 al 20 nos dicen que eran apóstatas habían naufragado en cuanto a la fe se habían alejado de la verdad y deberían ser entregados a Satanás para aprender a no blasfemar así. Entonces desde el principio mismo de esta epístola Pablo presenta a los falsos maestros después de tratar en los capítulos 2 y 3 con algunas de las ramificaciones de su enseñanza falsa en el orden de la iglesia en relación con las mujeres y los hombres y los líderes de la iglesia él entonces regresa al asunto de los falsos maestros mismos en el capítulo 4. Él como dije ha hablado de su enseñanza y sus implicaciones en los capítulos 2 y 3 ha llamado liderazgo apropiado a funciones apropiadas en la iglesia y ahora regresa a hablar de este asunto de la enseñanza falsa. Y necesito recordarle que las escrituras de nuevo están repletas de este asunto de la enseñanza falsa y siempre hay un llamado para que la iglesia enfrente con esto. No es algo popular en el nombre del amor todo el mundo quiere olvidar los desacuerdos y cuando usted habla de manera fuerte y de manera frontal en contra de la falsa enseñanza con mucha frecuencia es criticado yo sé que eso me pasa de manera frecuente no obstante hay un mandato bíblico y hay una causa eterna para las almas de los hombres que nos lleva a enfrentar la falsa enseñanza como tal las líneas de batalla están trazadas fueron trazadas en Israel fueron trazadas en la primera iglesia y deben ser trazadas en la actualidad y nosotros como Timoteo debemos ser advertidos e instruidos para saber cómo entender lo que hay detrás de la enseñanza falsa esa actividad demoníaca eso es muy claro usted recordará que en el capítulo 3 cerró con una mención de la verdad versículo 15 la iglesia es columna y baluarte de la verdad versículo 16 Cristo el misterio de la piedad Dios encarnado la encarnación de la verdad misma y conforme Pablo ha hablado de la verdad en la iglesia y la verdad en Cristo él piensa inmediatamente del contraataque mentiroso en contra de esa verdad y entonces en el capítulo 4 comienza una discusión de la fuerza demoníaca que viene en contra de la verdad él todavía está hablando de la función de Timoteo en la iglesia con los errores que está enfrentando y cómo deben ser corregidos los primeros 5 versículos del capítulo 4 él presenta esta apostasía y después en los versículos 6 al 16 él le dice a Timoteo cómo ser el tipo de hombre que necesita ser para enfrentarlo cómo tener la fuerza para contraatacar los ataques de Satanás ahora como dije el tema del versículo es esta pequeña frase algunos apostatarán de la fe algunos no todos pero algunos como Judas como Demas como los discípulos de Juan 6 que ya no andaban con Cristo habrán algunos dice él quienes y él usa el verbo afistemi lo cual nos da la palabra apóstata esta forma del verbo es apostasonti y significa dejar quitarse a sí mismo de la posición que usted ocupaba originalmente a otro lugar esta es una partida deliberada intencional de una posición anterior no está hablando de una caída no intencional no está hablando de que alguien está luchando con la duda es alguien quien deliberadamente se aleja de la verdad que una vez afirmó para buscar otra enseñanza abandonar una fe que una vez afirmó algunos harán eso dice él algunos lo harán el término la fe significa doctrina cristiana no fe en el sentido de creencia cristiana sino la fe en el sentido del contenido de lo que creemos algunos dejarán abandonarán o apostatarán la fe verdadera la fe judas 3 6 una vez dada a los santos el contenido de las sagradas escrituras los detractores que entienden que externamente afirman que se conducen de una manera que refleja dicha afirmación pero que no tienen un corazón para dios sino que más bien tienen un corazón incrédulo y bajo el engaño de los demonios dejarán la fe Pablo dice Timoteo debes esperar eso algunos lo harán y debes saber cómo enfrentarlo entonces al darnos instrucción acerca de este asunto de la apostasía hay seis características tras bambalinas conforme vemos a los apóstotas Pablo nos da estos son muy elementales son muy útiles para nosotros número uno es que son predecibles son predecibles no debemos sorprendernos no debe alarmarnos debemos estar listos para reconocer la apostasía es predecible versículo uno pero es una mejor traducción de la palabra de el espíritu dice ahora está diciendo tiempo presente claramente que y procede a decir algunos apostatarán de la fe en otras palabras este es el resultado del conflicto y el espíritu ha dicho que sucederá es absolutamente predecible en contraste con la verdad de los versículos 15 al 16 pero viene la mentira y el espíritu dice algunos apostatarán de la fe el espíritu lo dice claramente de manera explícita directa clara en palabras bien definidas eso es lo que significa y el ahora está diciendo en tiempo presente el espíritu en este momento más de una vez está diciendo explícitamente que la gente dejará la fe ahora esta es una manera de referirse a la revelación divina esto no es nada nuevo el espíritu santo ha estado diciendo esto desde que el espíritu comenzó a dar las escrituras en el antiguo testamento hay exhortaciones en el antiguo testamento acerca de la apostasía hay advertencias en el antiguo testamento acerca de personas que dejarían la fe acerca de que todo israel no sería el verdadero israel no todos los judíos serían judíos genuinos que realmente creerían algunos de ellos tendrían corazones incircuncisos aunque se habrían circuncidado a sí mismos por fuera el espíritu a lo largo de todos los siglos de la historia redentora ha dicho que habrían personas que dejarían la fe habrían rebeldes dentro del campamento de israel el profeta habló de esto daniel habló de esto ezequiel habló de esto no fue un tema raro en absoluto más bien de manera distintiva y explícita el espíritu ha hecho predicciones como estas de hecho inclusive llegamos al nuevo testamento y vemos cuantos dejaron la fe como el señor advirtió que harían eso en mateo 24 muchos falsos cristos muchos falsos profetas vendrían engañarán a muchos y muchos abandonarán la fe marcos 13 22 dice básicamente lo mismo dejarían la fe las escrituras nos indican en segunda de tesalonicenses 2 que antes de la venida de cristo en gloria habría una partida masiva de la fe en segunda de pedro en los postreros días vendrán burladores abandonando la fe judas 18 lo mismo primera de juan 2 el anticristo vendrá y como resultado habrán personas que saldrán de nosotros revelarán que nunca fueron de nosotros pero dejarán la fe en primera de juan de nuevo en el capítulo 4 hay una mención muy directa de que hay falsos profetas que salieron al mundo y saldrán al mundo y van a hacer que almas sean desviadas entonces el espíritu ha dicho de manera expresa explícita una y otra vez esto y el tiempo presente está hablando ahora significa que lo que él está diciendo en este momento es parte de la continuación de esa revelación del espíritu santo necesito añadir como comentario al margen que toda la revelación bíblica viene del espíritu santo los hombres santos de dios hablaron conforme fueron movidos por el espíritu santo así es como las escrituras fueron escritas segundo de pedro 1 21 todas las escrituras vienen por la inspiración ahora son las escrituras el hablado él está hablando ahora a través de este versículo aquí conforme pablo lo escribe la palabra misma del espíritu santo viene el flujo de la revelación del espíritu santo acerca de la apostasía está fluyendo a pablo en este momento mismo ahora pablo sabía que esto iba a pasar en éfeso porque el espíritu santo se lo había dicho antes allá atrás en hechos 20 mucho antes de este acontecimiento la él se reunió con los ancianos efecios en el versículo 29 él dijo porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces y hombres perversos se levantarán de entre vosotros y engañarán a muchos y los desviarán el espíritu le había dicho eso años antes en la inspiración de ese momento mismo registrado en hechos capítulo 20 entonces el espíritu lo había dicho de manera clara es inevitable es predecible habrán personas que dejarán la fe entonces no nos sorprende eso habrán aquellos quienes responderán de manera momentánea como la semilla que cayó en el suelo rocoso pero no tienen raíz no hay vida real no hay unión real con dios y mueren aquellos que son ahogados por las preocupaciones de este mundo y el amor de las riquezas habrán esas personas que estarán por un tiempo pero cuando su corazón no está entregado a dios son engañados por espíritus demoníacos promoviendo su verdad a través de agentes humanos que conocemos como falsos maestros entonces es predecible en segundo lugar al entender a los apóstatas tenemos que ver su cronología cuando sucederá esto él dice en el versículo 1 en los postreros tiempos en épocas postreras cuando es esto es esto en el futuro cuando son los tiempos postreros bueno únicamente necesitamos reflexionar en las escrituras para responder esa pregunta 1 Juan 2 18 lo dice de la manera más simple que un versículo lo puede decir hijitos míos este es el tiempo postrero hijitos míos este es el tiempo postrero 1 Pedro 1 20 hablando de Cristo dice él fue manifestado en estos postreros tiempos en Hebreos 1 2 Dios en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo Hebreos 9 26 Cristo apareció una vez al final del siglo para quitar que Cristo vino en su primera venida cuando Cristo vino él comenzó los tiempos postreros la era mesiánica la era mesiánica comienza con la venida de Jesucristo entonces ahora estamos viviendo en los tiempos postreros entre su primera venida y su segunda avenida cuando él establezca su gloria en la tierra y después al reino eterno todo eso son los tiempos postreros estamos viviendo entonces en los postreros tiempos hijitos míos son ahora los tiempos postreros es el tiempo del mesías él ya vino él ahora está edificando su reino en los corazones de hombres y regresará a establecerlo sobre la tierra y después a lo largo de la eternidad estamos viviendo en los postreros tiempos entonces cuál es la cronología de la apostasía es ahora en esta dispensación que la apostasía se establecerá a sí misma entonces la esperamos es predecible es para esta época hasta que jesús regrese a juzgar y reinar y establecer su reino en tercer lugar aprendemos otra cosa acerca de los apóstatas su fuente ya hemos hecho referencia a esto veámosla con mayor detalle hay apóstatas durante esta dispensación conforme el espíritu lo ha predicho porque escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios la fuente ahora escuche esto la fuente de la apostasía es demoníaca es sobrenatural pablo lo dijo en efesio 6 no tenemos lucha contra que sangre y carne sino contra principados y potestades y los gobernadores de las tinieblas de este siglo huestes espirituales de maldad en las regiones celestes espíritus demoníacos sobrenaturales y que le sucede a estas personas que tienen un corazón incrédulo como hebreos 3 12 lo describe que dejan al dios vivo es que ese corazón incrédulo aunque hay una fachada de religión es alejado y seducido engañado por espíritus demoníacos no puede ser atraído por el espíritu de dios es un corazón incrédulo no es un corazón espíritu es un corazón que oye al príncipe de la potestad del aire conforme sus voces de sirenas son mediadas a través de espíritus demoníacos ahora el término escuchando es una palabra muy fuerte no significa tan solo escuchar también es usada en el capítulo 1 versículo 4 significa más que prestar atención significa afirmar significa entregarse a algo apegarse a algo aferrarse una persona o cosa es un verbo en tiempo presente en este caso tiene la idea de aferrarse de manera continua al engaño de los espíritus y las doctrinas que ellos promueven que afirmación que afirmación que afirmación que afirmación aquí hay una persona expuesta a la verdad cristiana aquí hay una persona que entiende el evangelio intelectualmente aquí está la persona que de una u otra manera afirma una confianza en eso una persona que externamente se identifica con la fe cristiana pero debido a que su corazón no es verdaderamente de dios él es engañado por los espíritus engañadores que promueven sus doctrinas originándose en el infierno él deja la verdad y se vuelve a las mentiras del diablo y es alejado de la fe verdadera y es llevado a la condenación eterna y debemos esperar lo es predecible nuestro propio tiempo ahora quisiera añadir algo que quiero que entienda cuando la gente se aleja de la verdad escucho esto con tanta frecuencia con padres que dicen usted sabe nuestro hijo fue creado en un hogar cristiano y se fue a la universidad y lo que sea y fueron engañados y se desviaron y ahora niegan la fe de manera total etcétera quiero que entienda que no fueron la víctima de algún profesor erudito educado con autoridad no lo fueron no son la víctima de algún líder religioso bien intencionado quien está un poco desviado en su doctrina no son la víctima de algún escritor inteligente que ha promovido alguna verdad falsa de una manera muy inteligente en un libro son las víctimas de espíritus demoníacos han sido engañados desde el foso del infierno mismo eso lo debe entender y cuando usted está jugando con las mentiras y la religión falsa no está tan solo jugando con algo que es meramente una aberración humana está jugando con enseñanza demoníaca y los espíritus engañadores que vienen de satanás mismo como resultado de eso debemos ser inmensamente cuidadosos antes de que nos expongamos a nosotros mismos o a alguien que amamos a cualquier enseñanza falsa esta es la razón por la que en segunda de juan usted tiene esa advertencia tremenda que dice de hecho van a venir falsos maestros eso lo sabemos es inevitable muchos engañadores han entrado al mundo dice él y después él dice si vienen a su casa ni siquiera les permitan entrar y les digan bienvenidos si lo hacen participan de sus malas obras evítenlos manténganse alejados de ellos no los escuchen cada vez que usted se acerca a alguien que está bajo su enseñanza Judas dice arrebátalos como arrebatarías una rama del fuego y asegúrate de que no te quemes en Deuteronomio 13 tenemos una advertencia que es muy muy directa el espíritu de Dios le dice Israel si oyes un reporte en una de tus ciudades en tu tierra tú oyes este reporte que ciertos hombres hombres impíos que han salido de ti y han instigado a los moradores de su ciudad diciendo vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis si estás en una ciudad y hay ciertas hombres apóstatas en esa ciudad que están alejando a ciertas personas de su creencia en Dios y llevándolas a la idolatría después él dice tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia en otras palabras asegúrate de que es verdad y si pareciera verdad cosa cierta que tal abominación se hizo en medio de ti esto es lo que vas a hacer irremisiblemente herirás a filo de espada los moradores de aquella ciudad destruyéndola con todo lo que en ella hubiere y también matarás sus ganados a filo de espada y juntarás todo su botín en medio de la plaza y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín todo ello con valor o no como lo causto a Jehová tu Dios y llegará a ser un montón de ruinas para siempre nunca más será edificada y no se pegará a tu mano nada del anatema para que Jehová sea parte del ardor de su ira y tenga de ti misericordia y tenga compasión de ti y ahora usted entiende la idea de que Dios tome en serio las doctrinas de demonios queme en la ciudad después de que has matado a toda persona en ella quema todo lo que hay en ella después de que hayas matado a todos los animales en ella de tal manera que no sea nada más que un montón y nunca vuelva a ser edificada porque Dios está dando una lección objetiva monstruosa de cómo él se siente acerca de las doctrinas de los demonios y espíritus engañadores debe ser destruida en los términos más amplios ahora observe esa pequeña frase espíritus engañadores esto se refiere a la fuente de estos errores herejías doctrinas falsas seres espirituales demoníacos sobrenaturales que son ángeles caídos la palabra engañadores viene de una palabra de la cual obtenemos nuestra palabra planeta esa es la idea de estar desviado esos espíritus que quieren desviarlo de la verdad que quieren alejarlo de la verdad llegó a significar seducir o engañar en contraste al espíritu santo bendito en Juan 16 13 dice cuando el espíritu venga os guiará toda que verdad el espíritu lo lleva toda la verdad estos espíritus lo llevan a todo el error seducen alejan engañan y son poderosos son los principados en contra de los cuales la iglesia debe luchar y con lo que lo engañan a usted son con las enseñanzas de demonios el mundo está lleno de enseñanza demoníaca cualquier cosa que contradice la palabra de Dios no es algún invento humano alguna aberración humana es una enseñanza de demonios están detrás de todo esto ese es un genitivo subjetivo doctrinas de demonios no significa enseñanza acerca de demonios significa enseñanza diseñada por demonios la historia de espíritus engañadores puede remontarse al huerto en donde el primer demonio el demonio mismo con de mayúscula satanás engañó a Eva con su implicación engañosa de que ella podría estar perdiendo lo mejor que Dios tenía a no poder comer del árbol en el huerto él engañó a Eva y dichos engaños son presentados a lo largo de la historia de las escrituras y los ve hasta apocalipsis y usted tiene un vistazo en el libro de apocalipsis de todo el engaño de los demonios al final de la historia del hombre entonces desde adán hasta apocalipsis es una historia de espíritus engañadores que están promoviendo doctrinas de demonios doctrinas de demonios presentándosela a almas humanas la enseñanza falsa no viene de hombres inteligentes viene de demonios y esa es la razón por la que no se puede exponer a ella esa es la razón por la que es tan maravilloso que sus hijos estén bajo la enseñanza de aquellos que enseñan la palabra de verdad ahora quiero decir que no toda la enseñanza demoníaca superficialmente se ve demoníaca algo de esta enseñanza es más sutil que eso no toda es ocultismo alguna parte de esta es tan sutil tan sutil de hecho es tan sutil que ni siquiera podemos reconocerla como tal a menos de que veamos con mucho cuidado me pareció interesante esta semana leer en el periódico USA Today en su sección de opinión una entrevista con el hombre que encabeza la organización llamada los anónimos fundamentalistas es como los apostadores anónimos es para personas que están tratando de liberarse de la ansiedad y la presión y la depresión y las circunstancias que piensan que tienen en su vida debido a una orientación con el fundamentalismo eso me parece muy curioso muy curioso el hombre que la encabeza dice que él es un cristiano y ahora es miembro de una iglesia bautista americana estadounidense y él no está diciendo en absoluto que ha dejado la fe tuve dos pensamientos acerca de los fundamentalistas anónimos uno era por cierto 22 mil personas de una u otra manera han hecho contacto con esa organización queriendo dejar el fundamentalismo o obtener algo de ayuda y lo que pensé es lo sutil que es satanás que algunas personas que quieren salir de lo que se llama fundamentalismo cuando realmente nunca han entendido la verdad fundamental de la palabra de Dios en lo que se han enfrascado no fue nada que más o menos legalismo un legalismo que debilita que no trae satisfacción que realmente no trae espiritualidad verdadera a su corazón y están dejando algo que no es cristianismo fundamental en absoluto sino simplemente un sustituto legalista con su propio código de obras mediante el cual usted llega a tener una relación correcta con Dios por otro lado probablemente algunas personas entre las 22 mil genuinamente están escapando de la fe verdadera para ellas debería haber otra organización llamada apóstatas anónimos porque realmente están dejando la fe las dos no son lo mismo algunas personas están dejando lo que no era la fe sino un sustituto legalista algunas personas están dejando la fe verdadera y como dije no es popular señalar estas cosas no es popular exponer el error exponer la herejía pero muchas personas están jugando de manera necia con las sutilezas de la doctrina satánica van a ser engañados y se van a desviar de la verdad a menos de que las cosas sean señaladas como lo son es predecible que la gente va a dejar la fe lo van a hacer en esta dispensación y lo van a hacer bajo el poder de fuentes demoníacas y cuando usted se expone a sí mismo a sus amigos a sus hijos o a quien sean mentiras a enseñanza equivocada a religión falsa usted los está colocando en el ambiente en donde los demonios están engañando número 4 también debemos reconocer no sólo la fuente sino los maestros esto es llevado a cabo a través de agentes humanos aunque la fuente es sobrenatural los medios son naturales la fuente es sobrenatural los medios son naturales el engaño ocurre a nivel humano y el versículo 2 dice estos espíritus engañadores que están promoviendo sus doctrinas demoníacas usan ya que hay dos sustantivos en el griego usan a oradores hipócritas mentirosos es la mejor manera de traducir eso usan a hombres que son hipócritas que hablan mentiras parecen ser religiosos parecen ser predicadores o sacerdotes o líderes religiosos de un tipo u otro pueden ser buenos por fuera pueden ser muy religiosos en su apariencia pueden ser muy devotos pueden usar túnicas pueden tener cuentas pueden usar cuello blanco pueden parecer ser puros en sus motivos pueden verse por fuera como que quieren ayudar a los hombres y mujeres y ayudarlos en sus esfuerzos religiosos me pareció interesante recientemente leer acerca del obispo en Sudáfrica que le dijo al presidente que se fuera al infierno me pareció curioso que eso parece ser más bien el mensaje opuesto de alguien que esté en el ministerio pensé que nuestro mensaje consistía en decirle hablarle a la gente de cómo ir al cielo pero no estoy seguro de cuál es la fuente de su mensaje entonces no sé qué puedo decir por ese hombre usted podría parecer religioso la fachada podría ser una fachada de religiosidad pero la verdad es que las fuentes demoníacas no vienen sin máscaras y se enmascaran y su rostro demoníaco con una máscara de religión inevitablemente lo hacen y encuentran a oradores hipócritas mentirosos aquellos que son hipócritas en el sentido de que pretenden la religión que no poseen pretenden exaltar a Dios a quien no exaltan en absoluto sino más bien a Satanás exaltan son engañadores y mentirosos que vienen enmascarados en atuendo religioso en sus trajes religiosos lo que sea algunas veces llevan una Biblia algunas veces un libro de oración pero siempre usan una máscara son promotores de mentiras podría ser un profesor entre comillas en una universidad cristiana podrían estar en un seminario entre comillas cristiano podrían estar en algún iglesia en algún lugar quizás escriban un libro van a encontrar una audiencia van a promover su doctrina infernal bajo la dirección de espíritus engañadores que sin duda alguna no solo engañan a la gente a través de ellos sino que también los han engañado a ellos son los promotores de la doctrina de demonios la fuente es demoníaca los medios son humanos y esa es la razón por la que la Biblia nos advierte no solo acerca de la doctrina del diablo sino también acerca de los falsos maestros humanos además él dice acerca de ellos que parecen poder hacer lo que hacen sin problema alguno su conciencia está cauterizada ahora algunos creen que eso hace referencia al hecho de que los esclavos en esa cultura tenían la marca de su amo en su frente y eso está diciendo que tienen la marca del diablo que pertenecen al diablo que pertenecen al diablo no son demonios sino que son los agentes del diablo ese podría ser el significado pero creo que es mejor aquí en este contexto verlo no como la marca del diablo en su cabeza aunque eso definitivamente es verdad sino ver eso como una explicación de cómo pueden continuar con esta hipocresía día tras día mes tras mes y año tras año y es debido a que su conciencia ha sido cauterizada no su frente sino su conciencia y él es muy cuidadoso en usar la palabra conciencia lo cual significa su sensibilidad a lo que está bien y lo que está mal su sensibilidad a la verdad y a la integridad ha sido cauterizada al punto que ya no funciona la conciencia es la herramienta que envía impulsos para afirmar o condenar una acción y de esta manera controlar la conducta permítame repetir eso la conciencia es la herramienta que envía impulsos para afirmar o condenar cierta acción y de esta manera controlar la conducta pero esos hipócritas esos maestros enmascarados de doctrina demoníaca esos promotores de las mentiras del infierno ya no tienen conciencia la conciencia de ellos se ha convertido en tejido que está cauterizado ya no siente nada los nervios están muertos están quemados de hecho el término cauterizada o quemada es el término médico técnico usado por hipócrates que ahora llamamos cauterizar es el verbo cauterizo y significa cauterizar quemar dejar una cicatriz o cicatrizar han sido cicatrizados al punto en donde pueden continuar con su mentira y su hipocresía sin problema alguno si hay una cosa que quizás me molesta más que cualquier otra cosa en mi propio ministerio es el temor que pueda yo estar hablando algo que no es la verdad de Dios eso me preocupa mucho oro regularmente que cada vez que estoy en el lugar de enseñar de enseñar la palabra de Dios nunca diga algo que no es verdad eso es algo que mi conciencia me golpea todo el tiempo está seguro en mi estudio largo después de que he terminado un sermón puedo pasar horas puedo pasar un día entero escarbando algo que ya preparé porque está el pensamiento que flota de que algo esté mal quizás no lo entendí correctamente mi conciencia demanda que yo trate la verdad como verdad porque es la verdad de Dios sin embargo hay algunos que pueden predicar y enseñar y promover su religión y hacer cosas que hacen y nunca parece molestarles el hecho de que puedan ser mentiras del infierno porque su conciencia está siendo ignorada de manera constante y ha sido tan abusada tan abusada ellos mismos en el acto radical de la apostasía han cicatrizado su propia conciencia y con una conciencia cicatrizada no sienten nada conforme promueven sus mentiras entonces son predecibles son para esta dispensación los apóstatas debemos esperarlos su fuente es demoníaca sus maestros son humanos veamos su enseñanza número 5 yo esté simplemente una muestra esto es lo que estaba pasando ahí cualquier otra cosa que las escrituras es su enseñanza pero observe la sutileza de esto esto es lo que enseñaban versículo 3 prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos se estaban concentrando en dos cosas una era que si quería ser espiritual y si quería conocer a Dios y quería poseer salvación no debía casarse en segundo lugar tenía que abstenerse de alimento broma significa aquello que es comido esto es típico del estilo de satanás al principio no parece estar tan mal bueno si quiere ser soltero sea soltero ser soltero no parece ser algo serio de hecho primera corintios 7 honra la soltería y si no quiere comer eso está bien hay un lugar para una dieta más bien austera no queremos exagerar esto pero ese no es el punto el punto es que estaban buscando mediante medios ascéticos mediante la negación personal el alcanzar la espiritualidad en otras palabras la salvación para ellos dependía de aquello de lo que se negaban esto es típico de todas las religiones falsas inventan medios humanos mediante los cuales usted llega a ser salvo sea por cosas que usted hace o por cosas que no hace eso es típico de toda la religión del mérito humano inicialmente se ve muy muy sutil pero la negación de uno mismo a nivel físico fue el medio supuesto de la verdadera santidad la verdadera santificación los escenos creyeron esto fueron una secta judía que apareció en palestina desde el 166 antes de cristo viviendo en una comunidad ahí junto al mar muerto es muy probable que estuvieron involucrados en la escritura de los rollos del mar muerto esos rollos que fueron encontrados junto a su comunidad tener un estilo de vida ascético se negaban a sí mismos todo de hecho se negaban a sí mismos el matrimonio todos los escenos excepto un grupo nunca se casaron y claro murieron esa es una manera de terminar con su movimiento ellos también tuvieron abstinencias alimenticias especiales a las cuales se adhirieron y quizás estuvieron detrás de esta influencia en éfeso quizás hubo una influencia escena aquí que la santidad venía a través de negarse a uno mismo también estuvieron los principios de lo que ahora llamamos el dualismo filosófico el filósofo dijo el espíritu es bueno y toda la materia es mala ustedes han oído de eso cualquier cosa que sea tangible que se pueda palpar de manera objetiva es mala cualquier cosa que sea intocable espiritual pensamiento idea cualquier idea cualquier ideal es bueno y entonces se negaban a sí mismo esas cosas malas tangibles como relaciones matrimoniales y alimentos y ciertas cosas creyendo que dicha abstinencia los colocaba en el lugar de agradar a las deidades y a los dioses de su propio mundo griego ahora quizás el pensamiento griego los había influenciado quizás el pensamiento griego fue lo que influenció a los corintios y llegó a afectarlos tanto acerca del matrimonio que tuvieron que ser corregidos en el capítulo 7 en el capítulo 7 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 El capítulo 7